La asociación presidencial adelantada ha precipitado un sinnúmero de destapes a lo largo y ancho de la República. En muchos estados y municipios del país proliferan corcholatas como nunca antes en la historia política. El presidente López Obrador detonó una dinámica política cuyos efectos electorales a mediano plazo son impredecibles, pero sus implicaciones gubernamentales a corto plazo son claramente nocivas. Muchos actores políticos con aspiraciones se han distraído de sus responsabilidades públicas para autopromocionarse políticamente. Nunca habíamos visto tanta publicidad adelantada ni tantos actos anticipados de campaña como ahora. En Jalisco algo parecido sucede como consecuencia del efecto arrastre de la asociación presidencial adelantada. Dos sucesos marcan el arranque anticipado de las campañas a gobernador del estado. Por un lado, la reiteración pública del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien desde que llegó a Palacio Municipal ha expresado su interés por ser gobernador. Y por el otro, el reciente destape envuelto en papel de informe legislativo del senador Clemente Castañeda, quien aunque no ha definido si buscará o no la gubernatura, es claramente el tapado del alfarismo. Aunque Lemus le lleva una ventaja abrumadora a Castañeda y a cualquier otro aspirante a la grande, todo apunta a que podría haber competencia dentro del oficialismo, si es que el senador se decidiera a buscarla. La competencia interna no solo es saludable para la vida pública del estado, sino que resulta estratégica para el partido en el poder, pues mantendría la marca en movimiento. Los demás tiradores a la grande, incluido Alberto Esquer, uno de los mejores secretarios del gabinete, si no es que el mejor, en realidad son botargas electorales, pero con una eventual clave en su actuar, declinar a favor del candidato de Casa Jalisco a cambio de alguna otra posición no menospreciable. Lemus ha bajado el perfil de cara a su informe de gobierno del día de hoy, más enfocado que confiado, para evitar el desgaste que supone ser el puntero. El alcalde no solo sabe que tiene que dar resultados, sino que debe sortear obstáculos y grillas para amarrar la candidatura de Movimiento Ciudadano, un partido en el que no ha militado, pero que ya se ha asumido como propio. Lemus está en el ánimo de Dante Delgado, líder nacional del partido, no así en el del gobernador Alfaro, quien controla el partido en el estado. Guadalajara ha sido catapulta de anteriores gobernadores, pero también un cerrojo para algunos aspirantes que se han quedado en el camino a la gubernatura. Con el eslogan del Senado a Jalisco, un equipo de estrategia política con la venia de Casa Jalisco empuja la precandidatura del senador Castañeda, primero para posicionarlo, pues aún marca muy bajo en las encuestas, para después, en su momento y si fuera el caso, disputar la candidatura a la gubernatura. Castañeda es el mejor activo del partido a nivel nacional, acaso solo por debajo de Dante, quien también lo tiene en su ánimo como un digno posible sucesor del gobernador Alfaro. Pachi, como le dicen sus amigos, enfrenta un dilema más personal que político, buscar la gubernatura con el sacrificio personal que ello implica o continuar su destacada carrera legislativa. Lo más probable es que el senador desoje la margarita durante largos meses, no solo para tomar una decisión a conciencia en su fuero interno, sino para enviarle el mensaje hacia afuera de que Lemus no va solo. El alfarismo se resiste a la idea de tener que entregar al Estado, aunque lo vuelva a ganar. Ni Lemus, que ya dijo que no buscaría la reelección en Guadalajara, ni Castañeda, que ha dicho que de buscar algo en Jalisco no sería la alcaldía Tapatía, aparecen en la última encuesta de reforma, Mural rumbo a Guadalajara. A diferencia del senador, que puede reelegirse sin problema en su escaño, Lemus ha doblado su apuesta por casa a Jalisco. Todo o nada.